Hola que tal amigos, ya nos encontramos en Santa Lucía, Cotlán, Oaxaca y bueno pues el día de hoy es el último día de Jaripeo y bueno pues sigue la fiesta patronal, sigue la feria aquí en Santa Lucía, Cotlán, Oaxaca Bienvenidos, acompáñenos al Jaripeo y aquí empezamos con el grito de guerra, aquí empezamos con el grito de batalla la música suena, señala que se hace la batería, los gritos son los que se empiezan y que se vea un grano en la rueda, le llaman a sus señores, se vea un grano en la rueda Música Seguirá. Espera, ahí. Va. Seguirá. ¡Suscríbete! 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 El finito estaba más, el finito estaba atentando el toro, y vamos, así pasa cuando sucede. Señoras y señores, hemos quemado el partido número 11, mis amigos, hoy vienen los amigos del Rancho Los Remedios. Señoras y señores, vaya jugador que acabamos de ver con este gran brazo en la salida, y en la primera salida, vamos con el que tenía que dar, y compañeros, ahí tenemos comentario, adelante. Gracias, amigos de Fernando Francisco. ¿Avanzamos? Amigos de San Francisco, el Rancho Los Remedios, y amigos de San Francisco, vamos a un pequeño, breve concurso, o sea, hay dos mil, dos mil cien pesos a caray, las de las semanas de charlando, un pariente bien cutiado, y bien madriado, ¿no? Vamos, estamos en ese lugar, después de este, de los amigos de Rancho Los Remedios, no me están, por favor, no me están hablando de verdad, a mano de los anticos, la mayoría que la empresa sigue, y bueno, señoras y señores, se llama obispo, y viene nada más señalados que Guerrero acepta la boca, afectada y grata, el cielo colinense. ¡Tengan los amigos de Fernando Mori! ¡Saludos! ¡Saludos de aquí, señoras y señores! Bueno, y a toda la banda que se les va a venir, bienvenidos, visitantes de los trenes nacionales e internacionales, bienvenidos a esta bonita, maravillosa noche, a ese día, maravilloso de ellos. Bueno, muchachos, preparándonos, llegamos allá, a primero que hay, la locura natural, y estamos por aquí a ese lado. Bueno, acá tenemos el hombre, en el centro de la iglesia, portando, en las chaparreras, el hombre se apretaba, acompañándonos, a la locura de la loca, y ahora, se encomienda al salto de su elevación. La monta apretada de grata, como siempre, lo hemos comentado, lleva un poquito más de preparación, un poquito más de tiempo, pero eso lo impide, que se prepara a respetar, por lo que hace, rectángulo de acero, milagros amigos. Aprovechando el viaje, tenemos el rato Corriana, mi compañerito, que es el rato en ese lado, alguien Pablo, el rato Corriana, en mi lado. Bueno, pues ahí lo tenemos, señoras y señores, preparando la batalla, preparamos cronómetro, preparamos la música de batalla, ahí en el escenario, le ponemos, porque dicen que con música, hasta la muerte sale mejor, adelante en el escenario, es la jandango, dice, porque le paga. Y ahí está la gente, se echaron. Y ahí está la gente, se echaron. Y ahí está la gente, se echaron. ¡Gracias! 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 ¡Le damos salida! ¡Le damos un pequeño amor de concurso! ¡Sacamos! 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 ¡Me os explico! ¡Bien! ¡Ya! ¡Y vos nuestros hermanos! ¡Si nos vamos agradecemos! ¡El terror de las chicharreneras! ¡¿No bailan de cinega?! ¡Saben? ¡Es que no lo están ahí! ¡Tenemos baile completamente gratis! ¡Invita para allá a los seguidores de la Palmequina Municipal! El baño es completamente gratis, seguimos el repaso caballo de cuero. El baño es completamente gratis, sin un peso. Para el caballo del príncipe local, también con los amigos. El baño es completamente gratis, el baño le da la salida. Y de verdad nos vamos a un pequeño, breve concurso. Ahí nos vamos a hacer la sombrilla color rojo. Tenemos los elotes, tenemos los esquiles. Venga y nos suma ya completamente. Ahí tenemos las palomitas de los chicharines. Bien besos, señoras y señores. Nos vamos al nuevo concurso de una vez. Compañitos que llegaron de ese cambio. Ahí tenemos a sus oritos, tenemos la malucha. ¡Lúcase con las maluchas! Bien tristes, abrazos. ¡Sale! Le damos salida, muchachos. Maño, necesitan mis amigos salidas. La mano, necesitan las diferentes instituciones educativas de esta localidad. ¡Sale! Le damos salida, compañeritos. ¡Gracias! Vamos a jugar. ¡Sale! Señoras y señores, de parte de los amigos patrocinadores. Y nos vamos a mencionar una vez. Las personas que se han patrocinado, obviamente premiando para este concurso. Bueno, pues a los amigos de allá, le damos más en adelante. Los amigos de Comedores. Recuerda, carretera Paco Ángel. Proyecto Fernández. Le damos la cantidad de mil pesos. Le damos el concurso. ¡Regáleme el aplauso! A mis amigos allá de Comedores, le damos el aplauso. ¡Regáleme el aplauso bonito! Le damos el aplauso. Le damos el aplauso. Le damos el aplauso. ¡Mamá los amigos de los Propicciones de Panamontos! ¡Felipa González! Que da la cantidad de 500 avantes. Fuerte el aplauso. Le damos el aplauso. de 2100 pesos 6 de la mitad mujeres 6 de la mitad tenemos mujeres 6 de la mitad concursos facilisimo de antemano le decimos que no sea de la cachetada porque por eso no quiere participar concursos facilisimo tenemos 2100 pesos 6 de la mitad 6 de la mitad ya viene la primera el chumito de los caballeros y esta es la primera otras 5 de la mitad 5 de la mitad la sema gratisimo otras 5 de la mitad 5 de la mitad la sema gratisimo al 2100 pesos 2100 pesos de antemano le decimos a los amigos patrocinadores otra de la mitad 4 de la mitad a ver donde sal otra de la mitad otra de la mitad sale otras 4 otra pásale invita la vecina a ver va a pasar por acá invita la vecina de volada de volada ahorita facilisimo sale pásale para acá hay güey la dueña pásale 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 de volada sale otra 2 otra 2 otra 2 de volada otra 2 pásale para acá por un momento que era la carrera la carrera pero vamos es que venga para acá sale otras 2 otras 2 otras 2 de volada y la armamos otras 2 2 de volada y la armamos de volada otras 2 donde estan las mujeres otras 2 de volada no dije damitas no maricones güey otras 2 de volada de volada quien dice yo concursos facilisimo dos damitas dos damitas dos damitas o se de volada es de acá como se llama Mariana o se del mirador yo se de acá sale otras 2 otras 2 otras 2 dos damitas llevamos el concurso lo mas rapido posible sale dos damitas quien dice yo dos damitas concurso facilisimo eh facilisimo de antemano me decimos que no es el de la cachetada ni el de la nalgada ni van a correr ni nada a mis amigas de ocultal a ver pase una mis amigas de ocultal las amigas de san dionicio a ver si se donde estan a ver pasale mija las de san dionicio a ver pasale las de san dionicio si a ver las de ocultal dos damitas dos damitas y los vamos de volada como niño es que a veces los payasos hacen otro tipo de concurs ese es facil ese es sin violencia ok sale viene ya viene esa damita señoras y señores yo creo que yo creo que me regalen un aplauso para esta damita chinga hombre fuerte el aplauso vamos a motivarlas vamos a motivarlas porque no miren nada más lo mas pase yo lo mas entre yo compadre es que quieren ver cosas buenas compadre sale continuamos sale pasele 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 devolada sale devolada al centro del anillo 5 caballeros 5 caballeros devolada tenemos 2.100 pesos 5 caballeros a la hora a peos paso si esta bueno 5 caballeros sale ya tenemos 2 otros 2 otro caballero otro caballero ¿cuál es el mio? 6 venganse tenemos 5 caballeros 5 caballeros otro otro caballero otro caballero vamos a hacer el concurso otro caballero devolvamos otro caballero pasele hijo pasele 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 no ya esta ahi wey ya esta ahi ni modo a ver caballeros formaditos de este lado por favor formaditos a ver ustedes de este lado ustedes de este lado por favor son 7 salen déjanos que lo hacen salen a ver quien paso primero usted paso primero ah quien paso primero sale empezamos de casa sale como me dijiste que te llamo salen ya mariana abriada soltera casada divorciada dejada ah chingada señora bueno este sale le doy la oportunidad de que me escogas alguno de esos caballeros sale el que tu elijas de nuevo esas cosas pasaron que podemos hacer es que una cualquiera a cual elijas devolvamos a mariana jajaja jajaja es de la texana ay wey si mariana no es nada puta vente mariana para acá jajaja y es viuda wey sale mariana a ver usted como se llama Daniela Daniela de donde Daniela ah de puebla los caballeros de puebla los caballeros de puebla Daniela esas cosas pasaron no creas que todos los mojaqueños somos hombres que tenemos calidad Daniela escogen alguno de ellos ah que tiene los ah 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 el del suéter ah 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 van por acá la pareja numero dos de ese lado pareja numero dos chame vamos como te llamas hija araceli 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 pues quedaron esas cosas cual cual elijes si pues de moda esas chingaderas dejaron cual elijes araceli si lo escoges tu o te lo escojo yo hija eh cual araceli cual al que pareces a John NH versión pirata a ver pásale a mi hijo por acá el pareja ah 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 de ese lado ah ah de ese lado pareja numero tres y usted como se llama nada viada saltera casada divorciada mamá luchona de prueba no va a dar la nada casada si a ver que escogen alguno de ellos se llama mamá mamá es el medio este achitito sale 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 usted como se llama citlali y lo ves citlali aquí cerquita sale citlali a ver escogen alguno medio o dos vale pues esas cosas de jargon que se hagan escogen al flaco o al otro flaco no jajajajaja a cual escogen diga la tembolana a cual a de la chamarra ahí fue le va a acabar desgraciado sale vengan para acá aquí esta muchachos de la banda me apoyan para el concurso traemos la del la coche la del iguana y ahorita les digo la la última sale vengan para acá sale esta se llama bailando y haciendo el ridículo por los dos mil cien pesos de tu sueño sale va a bailar primero esta pareja el público califica la mejor baila esa es a ver a ver una vez venganse para acá pareja el número uno muchachos la moda cuerdacoche un tramito para todos sale la moda de cuerdacoche un pedacito para todos primero va a bailar esa pareja sale el público califica la pareja que mejor baile esa se lleva el premio ok muchachos regalen el amor de cuerdacoche y la primer pareja baila así primero ellos de la visión y n de la visión y de la visión de la visión la noticia gole la 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 alta la música Gracias muchachos. Gracias muchachos. ¿Vieron? Parece que estaba bailando el jarabe mixteco. Fue la pareja número dos. Pareja número tres. Al centro de la pista, por favor. Y la pareja número tres baila así. Lo mismo muchachos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Amables amigos, esta pareja parece que tiene flojera. ¡Vámonos, vámonos! Siguiente pareja. El lleno de hecha versión pirata. Versión guajaqueño. Mirá. Y te tocó uno bueno, jovencito. Colágeno puro. ¡Adelante! ¡La vida muchachos! ¡Vámonos! 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 El chiquero baila. ¿Alguien compita esa vida? Parece que le estaban dando calambres ahorita. A mí los paradélicos hay que checarlo, por favor. Vámonos, la pareja número uno, por favor. Tú eres de allá, lejísimo, de San D'Olicio, ¿eh? Tienes que sacar la casa. ¡Sí, no, no! ¡Arriba la raza de San D'Olicio! Ni tus paisanos te quieren. Pero bueno. ¡San, vámonos! Esta pareja baila así. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Amigos nuestros, no sé por qué está tan pienso ese güey. Donde le mete sus 70 años y se los chico bailando. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡La de la iguana! ¡Si la traemos! ¡Si suena de la iguana! ¡La misma para todos! ¡La iguana! ¡A ver! ¡Párense tantito, párense tantito! ¡Si han visto! ¡Han visto cómo se ve la de la iguana! ¡Sale! ¡A vos! ¡Pareja número uno! ¡Pareja número uno, por favor! ¡Al centro de la... ¡Para acá, güey! ¡Al centro de la pista! ¡Desafendéjate! ¡Sale! ¡La pareja número uno! ¡Vámonos! 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 En la pareja número 2, baile Lenguara, ¡así! ¡Ea! ¡Un aplauso! ¡Ea! Lenguara, Lenguara, Lenguara ¡Mirá! ¡Está seguro que es el pensamiento de la cosa! ¡Lenguara, Lenguara! ¡Lenguara, Lenguara! ¡Lenguara, Lenguara! ¡Lenguara, Lenguara! ¡Pinche flaco! ¡Parecías perra envenenado, güey! ¡Vámonos! ¡Venga, la pareja número 3! ¡Pareja número 3! ¡Pareja número 3, por! ¡Araceli me dijo, ah! ¡Araceli! ¡Y este... ¡Oh! ¡Damián! ¡La número 3! ¡Cháles, señoras y señores! ¡Esta pareja baila... ¡Así, le igual a muchachos! ¡... ¡Vue, Hermana, Vue, Hermana! ¡Vue, Hermana! ¡Vue, Vue, Hermana! oye tú como bailarín te mueres de hambre chale vámonos con la pareja número cuatro, véngase al centro de la pista tienes que ser hermano por favor este güey como de novio no sirve ni te lo recomiendo chale, vámonos con la pareja número cuatro con ganas, con ganas por favor ellos bailan así mira, ahí está uno de los chaleones gracias va a tener un lado de adelante maldita es bailarón chaleones el baile de la noche libre lo van a tomar leche desde que la supo malditas drogas ahora es con la última pareja por favor al centro de la pista señoras y señoras el público califica y la última pareja baila así la iguana franco, la iguana desnúbate papi, es tuya suelo franco, suelo, suelo, suelo capi, no es tuya pero 어제 ¡eis! aquí va ¡eis! tiran ¡fila! 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 ¡fila, fila, fila! ¡fila, fila, fila, fila! ¡fila, apila, fila, fila— ¡Vamos! ¡Nos vamos a la primera ronda! ¡Aplausos! ¡Capa! ¡Pareja número uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Capa Rito se va achicando eh! ¡Pareja número uno! ¡Aplausos! ¡Pareja número dos! ¡Bueno! ¡Ahorita viene la desempate! ¡Pareja número tres! ¡Pareja número tres! ¡Ni en su pueblo los quieren, compadito! ¡A ustedes! ¡A ver! ¡Levanten la mano izquierda, por favor! ¡Levantando la mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Tú este maricero! ¡Cómo chico te llamas! ¡Mano izquierda! ¡Sale! ¡Adiós! ¡Aí son manos! ¡Ni para bailar sirven, chicao! ¡Aplausos para esta pareja! ¡Aplausos para la última pareja! ¡Ah! ¡Ahí güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va siguiendo! ¡Mero vamos a la desempate! ¡Muchachos! ¡Tres algo así sexy! ¡Algo como que traca traca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Algo chido! ¡Algo sexy! ¡Algo punchis punchis! Como esas canciones Que ponen alla la mano sanado ¡Hay una rola! ¿かな unaaaa? ¿ como se morde el lusano? que les filmmaking? ¿Von a mantener el lusano? ¡venate! ¡Si sale maestro! ¡Maestro! ¡La de como se morde el lusano si sale! ¿si sale es la de como se morde el lusano? A juantero porque la van a ensayar todavía ¿sale? ¿no sale? ¿sí? si sale como se pone Luciano si no lo improvisamos salgao salgao y el desempeño a ver es el desempeño a ver salgao 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 y el desempeño es el desempeño a ver la del gusano a ver la del gusano la del gusano como se mata el gusano para todos ¿sale? a ver si le vamos acá, número uno tenemos la de como se mata el gusano ¿sale? como se mata el gusano, pareces tú vamos, la tenemos para la pareja número uno vaya así eh, eh eh, eh las palmas, las palmas, las palmas, las palmas eh, 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 eh eh, eh, eh eh, 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 eh ¿y cómo se mata el gusano? ¿y cómo se mata el gusano? Mira, cuando empiece la música, no se trata de dar vueltas, se trata de calentar el cuerpo. Si está en ritmo, empiecele a mover el cuerpo, sexy, bonito. Si se caliente de chingón, no se puede, que lo tenía. Salve, salve muchachos, empezamos con un ritmito así bonito. Y ya de ahí la vamos aumentando de poquito. Y al último, cantamos en cómo se mata el gusano. Y la mujer se tiene que mover sexy así. Bueno, ni me sale casi, pero voy a ser. Así sexy. No, espérate niño, a ver, vas a matar el gusano con ella. Sí, para qué pasas. Vente para acá, vente para acá, chale. Acomo va a venir el niño de la sierra hacia penda, por favor. Muchachos, la de cómo se mata el gusano, ¿sabes? Se la mezcla. ¡Aquí vamos, chicas, muchachos! ¡Suébalos, sóbalos! ¡Arriba! ¿Se quiere, muchachos? ¡Báilen, gente! ¡Báilen, báilen! ¡Así, así, 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 así es! ¡Eso es! ¡Búntame! ¡Sí les sale la putería! ¡Báilen, les sale la putería! ¡No más que no lo salen! ¡Ahora sí! ¡Viene la primera pareja, muchachos! ¡Empezamos con buena música! ¡Marcamos ritmo, marcamos ritmo, marcamos ritmo! ¡Diños, bailan el gusano! ¡Oh, sí! ¡Báilen, caballero, levanta la pata, güey! ¡No des vueltas, empieces a calentar tu cuerpo, desgraciado! ¡Claro, qué sexy! ¡Eso, venga, venga, venga! ¡La pata la mano, levanta la pata! ¡Tu mujer, venga, le venga, le venga! ¡Sale, sale, sale! ¡Así, como sale, como sale, como sale, porque le venden las llamas, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Y cómo se mata el gusano, güey! ¡El gusano se mata así! ¡Venga, eso! ¡Así, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Báilame, báilame, báilame, báilame! ¡Abajo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Diños, niños! ¡Diños, oye! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Gracias, gracias, amigos! No sé ustedes, pero este güey está muy frío. No, pues, está muy frío. Oye, cubarito, y sí, dice la señora. ¿Tienes novia? No, no tiene nombre, pues, con razón, güey. ¿Quién te va a caer así? ¡Sale, vamos! ¡Niño, esa es mi pareja! Una pareja, ¿sale? Esa es mi pareja. ¡Ritita, por favor! Amigo del pueblo, no me defrabo, ¿sale? ¿Ya viste cómo ella no supiera margar el gusano? Demuéstrales cómo se ve el gusano, ¿sale? Preséntanos a los guajaqueños. ¿Ves que esa mujer tiene experiencia, compadre? ¿En qué modos? La dejamos. ¡Oye! Nada más no te lo vayas a comer, ¿eh? ¡Ahora! ¡Epa! ¡Y baila el gusano! ¡Viva, muchachos! ¡Viva, muchachos! ¿Y cómo se mata el gusano, po'? Y el gusano se mata así, se mata así, se mata así, así. ¡Acaína, acaína! ¡Fuego, fuego! ¡Luba, Luba! ¡Luba, Luba! ¡Ale, pa' fuera! ¡Mucha carne, hermano! ¡Mucha carne! ¡La luba! ¡Mucha carne! ¡Manda en el gusano! ¡Méndigo flaco, cárganle, cárganle, cárganle! ¡Cáganle! ¡Vamos, muchachos! ¡Méndigo flaco, te vas a empachar con tanta carne! ¡Opa! ¡La pantalla estaba chida! ¡Ven vamos, véngase! ¡Ven, véngase para acá! ¡Ven, véngase! ¡Ven, qué sartilla sí tiene, eh! ¡Onde chingó un pinche flaco, eh! ¡Ay, ay, güey! ¡Eso pantalón ya parece carpa de circo, güey! ¡Ale, a ver, a ver, a ver! ¡Eva, víndose! ¡Chale! ¡Ya está! ¡Vamos, muchachos! ¡Chica de vueltas, eh! ¡Tú, calienta la tía, tú! ¡Váyale, compadre! ¡Quítale la playera! Si te quieres quitar la playera ¡Bájate el chingado pantalón! Si te quieres bajar el pantalón ¡Quítate el boxeo! Si te quieres quitar el boxeo ¡Sale, vale! ¡Vamos a empezar! ¡Música nuestro! ¡Dice y empezamos! ¡Ellos bailan! ¡El gusano! ¡Oh, sí! ¡Esto, venga! ¡Venga! ¡Esto, así, así! ¡Ay, güey! ¡Así, así, así, así! ¡Así bailen! ¡Báillele, bailen, bailen! ¡Así bonito! ¡Eso! ¡Así, chamanco! ¡Sí, chamaco! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Eso! ¡Enséndle, pueblo! ¡Inséndle! ¡Ajá! y y y y y y y ¡Viva la señora! Ahí me va la señora, la señora, la señora. ¿Cómo que se apendejó al principio, verdad? Cuando le dije, ¿y cómo se mata la gusana? Ahí me hizo el piso. ¡Vamos a tomar así, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Esa pendejese. Se le enseñó su cinturón. Vamos a hacer la última pareja, compadre. Oiga, ahí la señora le tocó carne fresca, eh. ¡Qué niña que era, papá! ¡Sale! Vamos con la última pareja, por favor. Al centro de la pisa. Muchachos, lo mismo, y cómo se mata el gusano, y a mí si es como, ¿verdad? Sí, se los tiene, no sé, sé que se las ponen de ahí. ¡Feliz de veras! ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Feliz de veras! ¿Cómo se mata el gusano? Claro, gusano se va por sí, se va por sí. Sí, el gusano se va por sí. ¡Alta, sí, el güey, con los segundos ceros! ¡Sue la ropa, Fleto! ¡Sue la ropa! 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 A ver, tía, ¿por qué no aprovecha el colágeno, chingado? ¡Carne fresca, tía! Ese chamaco parece que le daban ataque Como así, así, así Bueno, nos vamos a hablar Nos odio una vez con Jadillo Lo que más me divertió Dice una señora Es que dejó de ser muy salvaje del sexo Dice que sí Señales Señales Ustedes ven un testigo Vamos a aplaudirle nada más No queremos chiflitos, no queremos chiflitos Nada más aplausos, ¿sale? Al momento en que nosotros lo vayamos prisionando Pareja número uno, pareja número dos Esta pareja y todo lo demás Señoras y señores, ustedes fueron testigos Como dieron su show Esta pareja, si usted considera que ellos se llevan El primer lugar, ¿dónde es el aplauso para esta pareja? Ahí va la cosa, mi hermano Gracias Señoras y señores, vamos con mi equipo Aplausos únicamente Ya lo dijo el señor del Verano ¡Aplausos para Agordín, mi pareja! No, pues de modo, me voy fregando, compadito Bajo Fíjese Ya, tío, tranquilo Ahí, ahí, ahí Ya, ya Ya, chamaco, tranquilo Oye, niño Le digo a la tía que me enseñe Escondiendo sus... Dije que la gente no se dé cuenta, mi hermano Sale, vale ¿Ustedes vieron? ¿Cómo bailó esta pareja? Si usted considera, si usted quiere que ellos se lleven en primer lugar ¡Déganme el aplauso! Ahí, junte la cosa para el canal Vamos a ver Señoras y señores ¡Aplausos para esta pareja! ¿Saben qué dan ustedes? Lástima, compadre, compadre Gracias, compadre Gracias, compadre Se ve el ridículo Ya voy a desempatar, compadre Ya voy a desempatar Ya voy a desempatar para acá Venga, venga, se ve acá Venga, se ve acá Es mucho lindo Pero ustedes ya lo calificaron Adiós, 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 adiós Bye, bye Bye, bye Chále, va Bueno Es mucho dinero La gente ¿Cómo bailar? Pérez Venga para acá la... Venga la primera pareja para acá de ese lado Ustedes quieren seguir Vamos a desempatar Los aplausos de ese lado Para estas dos parejas Pero parejitas Ahora, lo que van a hacer Lo que van a hacer Van a aplicar la carretilla La carretilla La primera pareja que llegue El extremo Van primero las mujeres Están en ese extremo Viene el hombre Se pone de carretilla Y se regresan a su lugar La pareja que llegue primeramente En su lugar Que lleva el primer lugar Va Sale, vale Vamos a darle oportunidad Primeramente A las mujeres A las mujeres nada más Para que vean Porque ellas tienen más experiencia Pequen ahí, chequen Alcúndese Eso Así, mira Eso Qué barrio Sale pero fuerte El aplauso para estas parejas Vamos a contar todos Vamos a contar todos Vamos a arrancar la cuenta de tres A la una Todos Que se escuchen fuerte A la una A las dos Y a las tres Y se arranca la carretilla Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido No se rita, no se rita Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Hasta el otro extremo Hasta el otro extremo Toco de estimular Toco de estimular Inpunkt laspetuales Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Incha, poco Incha, poco Corre Corre Madre Corre 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 Tienes que llegar 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 Bueno Ahí está production Fuerte el aplauso Ay, güey Qué chingones esa señora Oye, hermano, ya se nos llevó la doña Y su tiernito Hay dos lugares Dos lugares, ¿verdad, compadito? Estamos bien, dos lugares Sale Véngase para acá Véngase, doña Esta noche se pancha, chinga Pinche blanco, suerte tiene los feos Véngase ¿Cuándo se lleva el primer lugar, compadito? Milchen Y el segundo fue le damos mil pesos ¿Ale, aquí no son ganadores? ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿de dónde, Carlos? Aquí ¿Cómo ves a la tía? ¿Sí, aguanta o no aguanta? Ago Ago, lo dice El que no la va a aguantar es tú, desgraciado O sea, ¿usted cómo se llama? De Aume, Isidale De Aume, Isidale De Aume, Isidale Ah, de la hermana república aquí de San Luis ¿Verdas, soltera, casada, divorciada? Soltera Ah, chinga, irá, flaco Oye, tú, hermano, ¿por qué le decías, tía, si está joven? No, sí, reí Perdón, pero Espérate, no, espérate, menado No, 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 no Sin, 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 sin Sin ofender, pero Pero sí está chaguelita Apóngoten la clavada, ¿se ve? No, pues no Primerísimo lugar, señoras y señores ¡Negálenme un aplauso! Se lleva la cantidad de 1.100 pesos. 600 para la dama y 500 para el caballero. Se lleva la cantidad de 1.000 pesos. Lo correcto es 500 y 500 para hacer lo que debe quedar. ¡Ahí está! ¡Un aplauso bonito! ¡Niño! Pues ganó tu equipo bonito de nuevo. Ok, señoras y señores, si usted le gustó el aplauso, no, no, que diga si usted, si usted le gustó el concurso, ¡échenme un aplauso! ¿Por qué no? ¡Échenme un aplauso! ¡Qué emocioné, chingado, hombre! ¡Qué barbaridad! Mis amigos, ya son los últimos dos toros que vamos a sacar antes, antes de que vengan los últimos dos toros. Hoy creo que me regalen un aplauso, no para mí ni para ustedes. Un aplauso de 10 segundos porque hay mucha gente. El verdadero espacio está lleno. ¡Regálenme un aplauso! Vamos a sacar un aplauso de 3, un aplauso de 10 segundos para nuestra virgencita. Vamos a arrancar a la cuenta de 3. ¡Una! ¡A las 2! ¡Lleva a 3! ¡Venga el aplauso! Bueno, arrancamos el otro, parejito. Los de ahí arriba, los de ahí arriba, fuerte el aplauso, más fuerte. 7, 6, 5, más fuerte, más fuerte, 4, 3, más fuerte, 2, 1, venga radiano muchachos. Gracias. ¡Buenas y señores! ¡Todos, clientes, público, vendedores, la banda, el audio, es muy importante para nosotros! Adelante muchachos, muchísimas gracias, me dio gusto, un placer para mí poder saludar a toda esta gente hermosa, donde la gente participa, compadre, en el concurso que hicimos, la gente estaba muy atenta también, con sus risas, con sus aplausos, con sus chifridos, muchísimas gracias. Viene un toro bastante grande, un toro que tiene para allá los cuernos, así como los de mi compañero, pero bueno, así está el chomo, así está el asunto, así está la cosa, el hijo de los cereales, se viene el siguiente tablazo, mi gran amigo, gracias a mi buen amigo ingeniero, que nos dieron la oportunidad de poder saludar a toda la gente hermosa, vienen los amigos de Rancho Santa Cecilia, el rey de la mota se llama, ¡Ay, güey!, el rey de la mota, ya se parece el de Cotzocón, compadre, lo monta el Panchito, señoras y señores, ya alcanzamos el tema, ¿verdad?, si alcanzamos el tema musical, ¡vamos al tema muchachos, regresando! En el momento tenemos un saludo en ese lado, allá para mi amigo Francisco Cruz, que hoy se cumple en dueños, Cruz Ramírez, saludos cordiales, de parte de sus amigos, y de parte de su novio, que está por aquí a ese lado, Francisco Cruz Fernández, se cumple en dueños, felicitaciones, que te la pases la mejor, comadito, pero invítale una cerveza, hombre, cruz a luz, invítalo a cenar, invítalo, no sé, una noche de pasión, lo que tú quieras, pero invítale algo, ¡Una violencia se dice, Jerry! ¡Sale, vamos con el número uno! ¡3 y 14, me corresponde a mí, San José, y cierra su vacilar, comadito. ¡Adelante, gracias a Dios! ¡La Fandango Primo, échale! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El día de mañana y pasado mañana, pero ahí es el paso de trabajar, el día primero nos vamos hasta Santa María, Santa María, este, Huatulco, para allá de una ranchería, ahí estaremos trabajando, señoras y señores, así que mis amigos, el último a todos, señores jueces, para que lo vayan checando, quiero también agradecerle a los amigos de la trayectoria principal, quiero también darles gracias a los amigos allá del Comité Ejelpeo, a toda la gente que ha llegado a disfrutar de este gran espectacular año, señoras y señores, mi compañero, imagínese, terminándose la entrega y la gente se va al baile, así todos como estamos aquí en Ejelpeo, no, pero ahí se va a poner a reventar, lo más bonito, lo más chulito, que es totalmente gratis, invita al señor presidente principal a todos sus amigos, no pueden hacer la delegación para que usted se vaya a divertir, hazlo en la que viene, un hombre a desarrollar el peligro, desde Santiago de Matatlán, la cuñuela de Matamoros, señoras y señores, el hombre que contesta nada más a su celular cuando habla a su mamá, sino a su mamá, simplemente, la llamada, pues no, no se recibe, compadre. Saludos para mis amigos, síndico principal, el amigo Pablo Emiliano, el amigo Emiliano Manuel, por ahí le damos un correo, un correo listo, un correo listo, un saludo, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, señoras y señores, viene este gran amigazo, ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, el tremendísimo Cairel, Cairel de Matatlán, señoras y señores, desde la tierra de los pescales buenos, viene un hombre a desafiar el peligro, salvamos también a nuestro amigo pequeño, está medio adolorido, el chaparro, no sé, si del cuerpo o del corazón, para que está adolorido, está adolorido, o será porque no ha visto tu chaparrito. Ah, bueno, no seas Juan y dígalo. Dale, dale, hola, señoras y señores, le llegó la hora, señor Roberto, saludos a los amigos, de Rancho Chilares, todo se llama, no lo más y nada menos, el señor de los chiles, viene, viene el señor de los chiles, para ayudar, ah, no, para, para que, compadre, ¿sale? Ya está listo, señor ganadero, mi querido amigo ganadero, ya está listo, le ponemos música, adelante muchachos, le manda, le ponemos música. Réjatela. Muchachos, con el amor, el rey, pero no se olviden de mí, chica. Dicen que con música, los manos y los reparos, hasta saben mejor. Viene Rancho Chilano, viene Rancho Chilano, los dedos picosos del ingeniero radio. Viene Rancho Chilano, los dedos picosos del ingeniero radio. Y le vamos, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Un hombre, que sofre el peligro. Es el que viene en el Matatlán, sí, señores. Una locura natural. Ajá, cuéntame nunca arriba. En fin, estamos, mañana, vamos, 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 vamos. Un hombre, que sofre el peligro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos para Chente Vásquez. Bueno, pues de aquí, pienso que es de aquí de Santa Lucia, Ocotlán, o bueno, Radica Unión Americana. Saludos, saludos, excelente noche. El baile, no, no está, este, nadie está patrocinando el baile, amigo. Si lo patrocina bien, con mucho gusto. Saludos, excelente noche. Saludos, Caballo López García. Saludos desde Monterrey. Radica en California, nos dice por acá, el amigo. Un saludo para todos los amigos que radican en la Unión Americana. Desde aquí, les mandamos sus saluditos desde Santa Lucia, Ocotlán, Oaxaca, en ya la octava de la fiesta patronal, desde Santa Lucia. Compañero, y levanta la mano, compadre. Ya alcanzamos el tema, a ver si alcanzamos, sale. Alcanzamos el otro tema, vámonos. Para que la gente vaya a que le toque los motores, vámonos. ¡Adiós, Santa Lucia! ¡Adiós, Caballo López! ¡Adiós, Caballo López! Un saludo para los amigos de Ensenada, allá para el amigo Andrés Martínez. Un saludito, amigos, desde aquí, desde los Valles Centrales de Oaxaca, amigos. Un saludo para ustedes, que estén muy bien, que pasen muy, muy bonitas, felices y fiestas. Decembrinas, amigos, y bueno, pues feliz año en compañía de todos sus seres queridos, en compañía de toda la familia, que se lo pasen en lo mejor, les deseamos lo mejor, amigos. Éxito en todo lo que hagan, y bendiciones. Que tu cuerpo se siente, y que de repente se lo lleva al viento. ¡Adiós, Caballo López! ¡Chachón! ¡Adiós, Caballo López! allá para los amigos de de San Miguel Tirquiapan, Ocotlán, Oaxaca, también un saludito para todos los personitas, y bueno, pues gracias por estar ahí al pendiente, todos en vivos, un saludo a todas las personitas, a los fans destacados, y bueno, pues vamos a estar teniendo algunos sorteos próximamente durante lo que se viene en estos meses, amigos, así que para que estén al pendiente, es ahí para que nos estén ayudando, compartiendo el contenido. Gracias muchachos, gracias, en el escenario, los mexicanos de la banda Fandango, saludos a mis amigos, allá de esta querida de San Dionisio, que están por acá en ese lado tomándose la cefe, yo recuerdo, saludos cordiales, allá para mis amigos que están metiendo los tacos, ahí en San Dionisio y la dama, saludos cordiales. Bueno, señoras, señores, como niño, nos vamos a la prevención, no sin antes, les vamos a saludos cordiales a mi familia, que están por allá en ese lado, saludos cordiales, allá para mis hermanitos, que vinieron al evento de Jerusalén, allá para mi mamá, allá para mis hermanitos, yo creo que son adoptados, pero bueno, ahí estamos por allá en ese lado, mis hermanitos, hermanos, saludos cordiales, que se querían venir al evento de Jerusalén, años tiene que no nos habían visto trabajar, pero bueno, revisamos. ¿Pero qué no dices que eres el hijo único, pues? No, es cierto, no es cierto. Yo soy el heredero. Sale, vale, vamos a hacer la premiación, vamos a llamar primeramente a los amigos ahí de Rancho Los Remedios para que nos acompañe, bueno, aquí en el centro, los amigos de Rancho Teotitlán, a los amigos de Rancho Hermano Ríos, Rancho Santa Cecilia, pásenle, por favor, muchachos, este es el veredicto final, de los amigos jurados, calificado, vengase, Rancho Teotitlán, Rancho Los Remedios, Rancho Santa Cecilia, Rancho Los Hermanos Ríos, por favor, lo más pronto posible, muchachos, porque ya la gente ya se quiere ir al baile, ya la gente quiere irse para allá a bailar con la agrupación musical que está muy de moda, caballo de oro, salve, vale. Vamos a arrancar. ¿Qué dicen amigos? ¿Quieren ver el baile? Eh, Junio te iba a decir, pero no haces el compañero. Amigos de la comisión, por favor, acompáñanos de la vez con el total de amables. Cuatro lugares, señoras, señores, cuatro lugares de esta bonita noche, de esta noche maravillosa, pero verán, primer lugar veinte mil pesos, segundo lugar quince mil, tercer lugar diez mil, el cuarto lugar cinco mil barotes. Le mando saludo y cordial a mi amigo Antonio Gómez. Allá para que nos ayuden compartiéndose este en vivo en cinco grupos, cinco grupos que tengan ustedes ahí en su Facebook, ayúdennos compartiendo, y bueno, pues les transmitimos el baile. Y bueno, que te estoy dejando un comentario por acá. Saludos, excelente, excelente noche. Y bueno, pues ya está finalizando el, ya de hecho ya finalizó el Jaripeo, ahorita están premiando, están haciendo la premiación, aquí desde Santa Lucía, Ocotlán, dentro del ruedo, amigos. Señoras y señores, está por empezar lo que es el baile. En la cantidad de cinco mil pesotes del águila. Mis amigos ganaderos, gracias de antemano a los que llegaron. Muchísimas gracias, así es el torneo, así es el juego. Hay reglas, siempre tiene que haber ganadores, nosotros que más quisiéramos, pero hoy en esta ocasión participaron los amigos jurados calificadores. Señoras y señores, entonces vamos a entregar primeramente el cuarto lugar, el cuarto lugar se lleva la cantidad de... Miren amigos, ya va a empezar el baile de este lado, frente a la explanada municipal de Santa Lucía, Ocotlán. Allá para los amigos que... ...que deseen de corazón patrocinar el video, apoyar. Ahí estamos amigos, para que contacten directamente a la página, y bueno pues, les transmitamos el baile amigos. ... 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 ¡Adiós! ¡Mátalo! 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 ¡El dinero de los chismes se hicieron para contar! ¡Ey! ¡Teotitlan borracho! ¡Teotitlan borracho! Saludos a mis amigos allá de Teotitlan del Valle, compadre. Yo pensé que estaban perdidos. Pueden estar en ese lado, pero no vinieron acá. Vinieron a robarlos. Saludos a mis amigos. Señoras y señores, en esta ocasión vamos a entregar el segundo lugar. El segundo lugar se llevan a los más y drogueros. La cantidad de 15.000 pesos de Leila. Y hoy lo entrega el jefe de escuadrilla número uno. Vamos a suplicarle para que pase por acá en ese lado. Ahí está, señoras y señores. Los nervios se ponen de punta. El segundo lugar. Son buenísimos, compadre. Son buenísimos, hermanos. Ni modos. A ver quién se lo lleva, porque yo ya lo sé. ¿Qué pasa, señores? El segundo lugar es para el todo llamado. El obispo sugiante guerrero azteca. Rancho Los Remedios. Regálame el aplauso. Regálame el aplauso. Regálame el aplauso. Regálame el aplauso. Así no para asustar. Confías en nosotros. Eso. Vale, vale. Gracias a los compañeros de la Sierra. Amigos, besos. Los tocó el podio de nuevo. Primerísimo, la verdadera noche. Gracias, si no, por pasar mañana por favor de esta mano. Y las que esperan, que esperan que vamos. Primerísimo, la verdadera noche. 28. La super, 29. 20.000 del año. Una madurada. Una guerra de ella campeona del torneo. ¡Cuánto mil granotes! Aquí está, rancho Los Remedios. Se llama el Santa ! ¡Banchito Subiñete! Si toma, 20.000 divisions. un aplauso y échale los llnolds. Gracias, señoras y señores. Gracias, amigos de la comunidad municipal. Gracias, Comisión de Piseos. Gracias. Gracias. Señoras y señores, ya vamos. Gracias, Andalucía. Gracias por dejarnos ser parte de estos eventos. Antes de irnos, regalamos un aplauso para la Virgen Santísima. La Virgen de Santa Lucía. ¡Aplausos! ¡El aplauso bonito y enorme! ¡Muchachos! ¡Échale a la ciudad! Gracias, amigos. Gracias por dejarnos ser parte de su fiesta. Y gracias por hacer este tour hasta la Runa y sigues caras. ¡Gracias, niños! ¡Y al menos! ¡Muchas, todos! Y bueno, pues, amigos, en estos momentos ya finalizó la premiación de los toros y de los finales. Y bueno, pues, de este lado, en estos momentos, ya empezando lo que es el baile con Caballo de Oro. ¡Gracias, amigos, niños! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En lo que nos despedimos, en lo que la gente nos trasladó también ayer es poder lo hicimos. Gracias, señoras y señores. ¡Muchas, amigos! 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 ¡Muchas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, les voy a silenciar el video un momentito ahí para que me esperen En lo que ya regresamos al baile, un saludo amigos Mientras vayan escribiéndonos sus comentarios y ahorita los leemos Gracias 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 Y bueno pues amigos, allá los que vayan regresando al en vivo En un momentito más ya vamos hacia lo que es el baile Aquí en Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca Allá para que nos escriban desde donde nos saludan Y bueno pues en este momento únicamente vengo a cargar el teléfono El dispositivo para que ya en un momento les transmitamos el baile amigos Pero recuerden que deben de seguir la página llamada El Tío Oaxaqueño Ya que estaremos en un momento más cancelando este en vivo Y bueno pues vamos a iniciar uno nuevo Allá para que no se lo pierdan Se llama la página, se llama El Tío Oaxaqueño Uno de los comentarios pueden revisar y bueno pues métanse a la página Para que puedan ver el video ahorita en unos momentos más Que les finalice este Excelente noche amigos Mientras un saludo para Cruz Cruz Un saludo para que radica allá en Michigan, California Y bueno pues un saludo para todos los paisanos de Santa Lucia Nos comenta Así es que un saludito para toda la racita de aquí de Oaxaca En especial a los amigos de Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca Un saludo en especial Allá también un saludo para este Para Ariel Ortiz Dice saludos desde Monterrey Así que también esperamos en lo que se Ahora sí que Está muy llena, muy llena Está una filonona En lo que entran todos Y bueno pues ya de ahí Les compartimos un en vivo Saludos allá para todos los paisanos Allá para los amigos que nos invitaron Aquí a Santa Lucia Ocotlán A compartirles Sobre Sobre Lo que es La feria de su comunidad Ahí apenas está empezando el aire En estos momentos pues ya Se dieron su descanso Y ya nos vamos para allá A transmitirles Y bueno pues no se nos pudiera pasar Un saludo para todos los albañiles De Santa Lucia Ocotlán Un saludo para todos aquellos Que se dedican y trabajan a la construcción Amigos Y que creen Nos queda 5% de batería Ya en un momento estamos Recargando Y ya Nos vamos a transmitir Excelente, excelente noche Ya para los amigos Que se vayan despegando De la transmisión Que les voy agarrando el sueño Un saludito No se despeguen En un momento Volvemos No se despeguen Es en Santa Lucia Ocotlán, allá un saludo para Dalí Dalís Cruz, o Dalí, 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 ¿cómo dice? Dalís Cruz en 2C, es, dice Es en Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca En un momento nos vamos al baile Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un poco del baile Pero bueno, sí estaba arribando Estaba arribando bastante gente Apenas, apenas va empezando el baile Para los que se están preguntando Apenas, amigos ¿Qué dice por acá el amigo? O amigo Ariel Ortiz, no se oye, dice ¿Será cierto? Dice allá Dalía, amiga No, dice, es que no se ve, no se ve, no se ve la foto de perfil que tiene por acá Saludos para Magdalena Ocotlán Costumbres que seultas? en cada población, el idioma amigos, muy muy bonito su lengua, el idioma así como el zapoteco ok, muchas gracias, muchas gracias allá para Ariel Ortiz, dice ya que nos confirma nos confirma nuestro padrino de confirmación de sonido que si se escucha miren ahí está saliendo el humo de los elotes se están ahumando un momentito, un momentito que me vine al baño y está muy larga la fila saludos ya tenemos dos padrinos de confirmación de sonido miren allá saludos, excelente noche órale que chido, miren ya les les gustó mucho el video que les hicimos allá frente a la parroquia de santo domingo de guzmán ocotlán, miren ya van para los 100 likes órale, mucho gusto allá les estaremos transmitiendo este viernes el tianguis ahí para que no se lo pierdan desde la página el tío oaxaqueño primero adiós, allá nos vemos para beto hernández saludos desde madera california para mis amigos de santa lucia dice allá para los amigos que quieran patrocinar los videos de lo de allá para los amigos de la unión americana también si gustan patrocinaron algún video son bienvenidos allá un saludo para el güero lópez chevis contreras desde donde, de donde amigo, de donde nos saludas desde ocotlán de morelos nos dice y bueno pues ya saben quien ganó ya ganó los hermanos ríos, creo algo así saludos dice luis hernández también saludos para toda la raza de santa lucia ocotlán un saludito para todos aquellos que radican allá en la unión americana desde santa lucia ocotlán también ahorita nos vamos al baile amigos al baile así que los que gusten llegar apenas va empezando el baile apenas, apenas, dura toda la madrugada así es amigos luis hernández ya queda tu saludo para los para la raza de santa lucia ocotlán mucho gusto bienvenidos bienvenidas y bueno pues en estos momentos ya nos vamos ya nos vamos nada más que está larga la fila amigos ala así que quieren bailar el baile pero amigos son setenta y tantas personas conectadas ya nos vamos no se desesperen no se desesperen no se desesperen no se desesperen ya te desesperen no se desesperen ya nos desesperen como puedes ver y la verdad y en este momento casi ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dice allá Jesús Hernández Arturo Santiago También ahí nos manda un like Un like Saludos desde Océan dice Extraño el terrenito dice Así que manden sus saludos Antes que nos vayamos aquí a lo que es El baile ahí ya no se pueden leer comentarios Amigos ya que Ya que empiece bien Ya que empiece chido el baile Porque ahorita Pues apenas pareciera que están dando Su presentación amigos Saludos Excelente noche ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahí los invitamos a seguir la página para que vean de todas las publicaciones, de las transmisiones que hacemos aquí dentro del estado de Oaxaca, aquí dentro de los valles centrales, dentro de los pueblitos oaxaqueños. Oaxaca, aquí dentro de los valles centrales, dentro de los valles centrales, dentro de los valles centrales. Y bueno, pues allá para que nos ayuden compartiendo esta transmisión en vivo, allá en su perfil, en su página, allá en su grupo, algún grupo de Facebook, ahí compartanlo allá con sus amigos y familiares. Excelente noche. ¡Gracias! 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 de noche allá para quienes gusten patrocinar el video estamos a la orden